Vale, el siguiente proyecto sería... ¿Qué sabes hacer? ¿Estáis preparadas? Perdonadme que os persiga con el micro, como os comentaba antes, para que se quede grabado el audio, pues me voy a poner un poco pesada, pero disculpadme. Y cosas prácticas, yo tengo la llave de la sala A para quien se tenga que ir, que me busque para recoger las maletas. ¿Tenéis presentación? Sí. La he mandado... Ah, claro, creo que era el correón. Ah, pues mejor, sí. No me lo... No, aquí estás. Vale, ¿cuál es? Venga, yo el otro día aprendí a cómo saber las presentaciones, pues lo vamos a poner en marcha. ¡Uh, guapa! Bueno, pues buenas. Bueno, ya nos conocemos, venimos de la Biblioteca José Hierro. Bueno, aún así nos vamos a presentar otra vez. Somos Pablo, Irene, trabajamos en la biblioteca y nuestros colaboradores Paco y Ana, poquitos, pero bienvenidos. Nuestro proyecto se llama ¿Qué sabes hacer? Se llamaba así ¿Qué sabes hacer a SECAS? Y después de estos cuatro días aquí trabajando con los colaboradores y con los mentores, bueno, le hemos añadido aquí un subtítulo, conocimiento colectivo al servicio de la comunidad para poner un poco en valor, pues, crear un espacio colaborativo, etcétera. Vamos a contar lo que era el proyecto antes de los laboratorios y lo que esperemos que sea después de estos días. Teníamos unos objetivos así un poco difusos, el proyecto buscaba la colaboración de los ciudadanos con la biblioteca, fomentando así el talento local y queríamos que la biblioteca se convirtiera en una incubadora de ideas y en un espacio de creación. Con estos dos objetivos que teníamos, pues, se aumentó sustancialmente las actividades impartidas por los vecinos y vecinas que dedicaban su tiempo a enseñar sus conocimientos y sus habilidades al resto de la comunidad. Una vez que llegamos aquí empezamos a hablar, empiezan a contarnos el proyecto que habían realizado y a lo largo de estos días hablamos con gente de otros proyectos, nos damos cuenta de que hay que reflexionar sobre algunas cosas de la biblioteca José Hierro y tomamos conciencia de que el proyecto tiene que contar, por un lado, con un desarrollo claro de los objetivos que ya estaban implícitos en todas las actividades que se realizaban, pero que era necesario explicitar. Por otro lado, la implicación de todo el personal de la biblioteca, la acaban de comentar antes los compañeros gallegos también, ¿no?, que es necesaria, por un lado, para que los usuarios tengan una percepción positiva de algo que objetivamente es positivo, por otro lado, para que haya un buen clima de cooperación y para que avance el proyecto a través del diálogo, de la información continua y de reuniones formales. Una evaluación continua y constante de cómo se han ido desarrollando las actividades, si se han cumplido las expectativas de los usuarios, si han surgido nuevas ideas a partir de ellas y la necesidad de aumentar los canales de participación con los colaboradores, recibir sus impresiones, crear vínculos con ellos y entre ellos. Bueno, yo os voy a hablar de nuestros objetivos, que sean también los objetivos de muchos de vosotros. Como puede ser crear comunidad, ¿no?, pues todos queremos tener mucha gente que participe, que vayan y que haya ahí movimiento. Queremos también, a través de esta iniciativa, fomentar el talento local. O sea, descubrir gente que haga cosas interesantes y que pueda aportar no solo a la biblioteca, sino al resto de la comunidad, pues a través de talleres, de charlas o de cualquier actividad que se les ocurra tanto a los colaboradores como se nos pueda ocurrir a nosotros. Queremos estimular las relaciones sociales. Queremos poner en contacto personas que puedan aportar a otras personas. Si yo quiero aprender algo, pues quiero encontrar a una persona que me la pueda enseñar. A ver, voy a consultar. Sí, sí, no, estoy consultando mis apuntes. Queremos aumentar, queremos atraer también a nuevos usuarios, porque es cierto que hay usuarios que nunca vienen a nuestras bibliotecas. Entonces, puede ser una forma de reclamo, bien directamente o bien a través de otros usuarios que atiendan a estas actividades y nos puedan ser reactores para esas personas. Queremos aumentar la oferta cultural del barrio. Esto vendría a complementar ya nuestras actividades que tengamos contratadas, si es que tenemos, como puede ser el caso de otras bibliotecas que no tienen, y ampliar el abanico y la oferta que vamos a ofrecer a esa gente, a nuestro barrio, a nuestro pueblo, a nuestra ciudad. También en todas estas actividades queremos desarrollar líneas culturales, o sea, pues apoyar un taller o una charla o lo que sea, pues con un centro de interés, acompañarlo de una proyección, de listas de reproducción de música, cosas que acompañen y enriquezcan la experiencia de esta actividad. Luego, hemos descubierto algunas cosas que podemos mejorar, ¿no?, de lo que ya se estaba haciendo. Y creemos, bueno, lo han dicho ya antes los compañeros de AIRA, que es implicar a todo el personal de la biblioteca. Es un reto muy bonito, pero es un tanto utópico, porque siempre hay gente que pasa de los proyectos personales o bibliotecarios de otra gente, ¿no?, de otros compañeros. Entonces, yo esto personalmente lo veo súper difícil y súper complicado, pero bueno, no hay que dejar de intentarlo. También un aspecto a mejorar es la documentación de las actividades y su publicidad. Hacer fotos, hacer vídeos, hacer entrevistas a la gente y todo eso ya no solo nos va a servir a nosotros para tener una especie de repositorio de material multimedia para hacer nuestras memorias, sino que también nos sirve para nuestras redes sociales, para nuestro blog, para nuestra web y comunicar así todo lo que vamos haciendo. También queremos mejorar el reconocimiento a los colaboradores, porque son personas que hacen esas actividades de manera altruista, no reciben ningún dinero a cambio. Entonces, pues queremos reconocerles de alguna manera, ya sea poniendo un cartelito, su nombre a una sala o también, en la medida de lo posible, darles entradas de museos, entradas de teatros municipales, lo que podamos conseguir, porque yo creo que eso es conseguible y al ayuntamiento tampoco le supondría un gasto muy grande, pues conseguir esa serie de recompensas para estas personas. Y luego también vamos a evaluar el proyecto implicando en su metodología tanto a los colaboradores como a la gente que asiste. Y queremos mejorarlo y ser más metodológicos con esto. Y ahora ya viene el jefe y ya lo remata. Y bueno, pues nada, después de estos días, la verdad que nos ha gustado bastante trabajar aquí y creo que ha sido una experiencia bastante enriquecedora, yo creo que para nuestro proyecto y para todos los demás. Las nuevas líneas de trabajo que vamos a explorar serían establecer espacios de participación a través de asambleas y reuniones de tipo lúdico con estos colaboradores también. Queremos desarrollar metodologías para saber qué es lo que puede aportar la biblioteca a la sociedad o en este caso al barrio, o qué les gustaría a la gente que la aportara, o en realidad qué necesidades tiene el barrio y cómo la biblioteca puede mejorar estas necesidades. Entre algunas ideas que nos han dado también los mentores, hablando con otros compañeros, etc., vamos a vincular conceptos como qué quiere aprender, con qué sabes hacer. También queremos empezar a incorporar entrevistas informales a los usuarios para conocer un poco qué opinan o cómo podemos mejorar la relación que tiene la biblioteca con ellos. Vamos a trabajar por grupos de edades, porque si bien esta campaña la hacíamos un poco, nos lanzamos un poco sin saber muy bien a qué tipo de público podía acogerse, en este caso ha sido adultos, pero bueno, vamos a hacer un qué sabes hacer junior y también con los jóvenes, tipo buscamos influencers, como nos dijo Ana. Podemos explorar la especialización, si nos siguen llegando propuestas y actividades como nos están viniendo. Y también queremos compartir el talento con nuestros compañeros de red, en este caso fomentando el talento que tenga cada uno y que pudieran desplazarse por las bibliotecas y enseñar este talento que tienen. Y para finalizar, queremos dar las gracias a la organización de Medialas Prado por su excelente acogida, al equipo de mentoras por sus aportaciones y visión crítica que nos ayudó a mejorar las debilidades que tenía el proyecto y dar las gracias especialmente a nuestros colaboradores Ana y Paco por su dedicación, esfuerzo e ideas para enriquecer el proyecto. Moitas gracias, Esquerri y Casco. Moltes gracias. Gracias a vosotros. Y la siguiente, según la lista, sería... 9B, joven.